Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, te confieso si lo quieres saber Traicionera, no te voy a creer Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Tu me dices que no es cierto, que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así